Mañana Obama vivirá un día decisivo porque podría perder la mayoría en el Congreso y en el Senado. En las elecciones legislativas se eligen también varios gobernadores. Entre los estados claves, California, Nevada o Florida, donde el candidato por el movimiento conservador radical del Tea Party se perfila incluso como presidenciable en las próximas generales. Nuestra enviada especial en Miami, Mabel Mendizabal, le ha hecho la primera entrevista que concede un medio español. Decenas de personas acuden cada sábado a Mercamadrid para hacerse con la comida que se queda tirada en el suelo, a las puertas de las naves o entre los camiones. La mayoría son inmigrantes que se han quedado en paro. Mucha precaución en la carretera porque el tiempo sigue revuelto. Durante todos estos días de fiesta, el viento y la lluvia han golpeado especialmente el norte. En Galicia y Asturias hoy todavía se reparan los daños del temporal. El sol ha sido protagonista en el Mediterráneo, aunque el viento ha impedido que se registraran altas temperaturas. La máxima la han tenido en Valencia, 22 grados. Se despide el puente, como decimos, con tiempo revuelto y vamos a ver quién nos espera para los próximos días. Miriam Santamaría, ¿cuál es? Gracias Miriam. Vamos con más cosas. Hoy día de todos los santos, cerca de un millón de españoles han pasado por los cementerios para recordar... La parte más lúdica de esta fiesta de difuntos llega con Halloween. Una tradición norteamericana que hemos ido aceptando poco a poco y que ya se ha instalado definitivamente. Anoche los muertos vivientes llenaron las calles y comprobamos que esta fiesta de disfraces no es solo para niños. La Fiscalía Anticorrupción cree que el Partido Popular de Madrid se ha financiado durante años... Y a partir de ahora los ciclistas que no vayan bien iluminados de noche podrán ser sancionados con hasta 100 euros. Es la imagen de la desesperación. La encontramos en los dos grandes mercados de Madrid y Barcelona. Decenas de personas sin trabajo y sin dinero para comer se acercan a Mercabarna y a Mercamadrid... ...para recoger los alimentos en mal estado que ya no se venden. Su cesta de la compra se llena con frutas y verduras podridas. La Sexta 3, el nuevo canal dedicado exclusivamente a la mejor ficción, ha comenzado hoy sus emisiones... ...y lo hace a lo grande.